Tengo que bajar andando, ¿eh? ¿Cómo acabamos andando? ¡Oh! Pero es que tiene que meter tercera. Tiene que meter tercera a su hora. Aquí no es que vamos a dormir, oye. No, no, no. Es que podría... Esta es la opción. Me cae que yo tiene mucha inclinación, esto tiene mucho menos. Tiene que seguir para atrás, Antonio, más para atrás. Eso. Más, 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 hasta la mata, por lo menos. Que no sube el coche, Diego. Sí, mira qué puerta tiene. A ver, está poniendo, ¿vale? ¡Gracias! Gracias.